hola amigos bienvenidos a mi canal este vídeo es de emergencia ha salido una nueva actualización para playstation vital la 3.74 hace de esto lo que voy a hacer en este tutorial para que no se les actualice y pierdan el hackeo para los que tenemos liberada la consola en mi caso la tengo en 365 y pudieron verlo en google si pongo sbit update ahí sale la información el 10 de mayo del 2022 se lanzó una nueva actualización la 13.74 ahí pueden leerlo vamos a aplicar unos dns para que no se nos actualice la consola yo les voy a explicar las configuraciones que tienen que tener también en caco y ahí nos sigue explicando y vamos a buscar los dns para actualizarla para que puedan verlo mejor para actualizarla para que no se nos actualice acá esta sería bueno acá sólo hay información de cómo aplicar el dns necesito la imagen para mostrárselas en pantalla esta sólo información sería la imagen aquí sería esta esos dns son los que vamos a aplicar ya les voy a explicar cómo lo configuramos en nuestra playstation vital ahí les quedaría en pantalla para que no se descargue ningún archivo de actualización tiene que quedar desmarcada no se descargue ningún archivo de actualización tiene que quedar desmarcada importante y en ajustes de hengkaku tiene que marcar el spoof activar spoofing versión tiene que estar marcada también y en versión de spoofing tiene que estar en 3.74 eso es importante para poder iniciar sesión que les voy a mostrar más adelante que a mí me está funcionando el online en los juegos también con esas configuraciones ahora nos vamos a ajustes de red para poner los dns vamos a la red que estamos conectados le damos con la x y ajustes avanzados acá abajo están los dns yo ya los puse ajustes de dns está en manual ahí está en automático perdón ahí tiene que cambiarlo a manual lo cambian a manual ahí hacen el cambio y ponen los dns 2.212.447.229.76 y en secundario 4.8 8.8.8 ahí les voy a dejar para que pueden pausar el vídeo un momento para que hagan las configuraciones eso es importante que lo hagan ya con eso ya no se les actualiza le damos ok y se van a aplicar los cambios para que se aplique correctamente vamos a reiniciar la consola yo lo prefiero hacerlo desde ajustes de Genkaku le doy reiniciar y listo ya me está iniciando ahora vamos a revisar si podemos iniciar sesión en playstation network si todo lo hicimos correctamente no habrá problemas para iniciar sesión por ahora no hay problemas ahí pueden ver ya inicié sesión con mi cuenta ya con la configuración aplicada ahora vamos a probar un juego online voy a probar Call of Duty acá vamos a buscar una partida no tiene que haber problemas para iniciar sesión y listo ya inicio multijugador buscar partida vamos a ver si encontramos una y ahí me encontró una y como vemos señores el multijugador está funcionando por ahora esto no quiere decir que siempre va a funcionar puede que que deje de funcionar pero si aplican el spoof si está funcionando ahí pueden verlo si les gustan mis tutoriales amigos les invito a que se suscriban a mi canal yo os traigo contenido para playstation vita para consolas de nintendo también y juegos y juegos tutoriales y más nos sorprendió sony con esta nueva actualización la verdad por ahí les queda el video para que puedan aplicarlo sin más amigos espero les haya gustado manita arriba a este video con eso me ayudan mucho hasta la próxima hasta la próxima Gracias.